Brillante cuerpo de Venus, mi lucero del alba, lo que ilumina mi alma, mi pigmalión. Una lluvia de perseidas, un hechizo de meigas, el kivalión, la rebelión de todos los ángeles del cielo. Leo Isis sin velo, aflamarón asidio, documentos del imperio asirio, intenso amperio, cementerio de ignorantes, el gran hierofante, mercurio, los diamantes, el amante del sol, soldado del seol, descendiente de atlantes, asclepio, poimandres, amigo de asmodeo. Fragmentos de esto deo, yo digo homo es deus, deus.